Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Lo que deberían tener es un perfil de candidatos, en donde se marcara experiencia, capacidad, honestidad, servicio público, salud mental, salud física, o sea una serie de cosas, hombre, mujer o quimera. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Porque no es una cuestión de identidad política la que deben de mantener los ciudadanos, sino la de ver satisfecha sus demandas. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.